Listo chicos, con todos, bienvenidos, buenos días. Por favor, vamos a atender lo siguiente. Ya está el profe Dari, ya está el trato. Listo. Ok, chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una pequeña activación, ¿sí? Después de activarnos, vamos a atender a la clase teórica de hoy día, ¿sí? Y luego nos tomamos listo, ¿va? Así es que por favor, atienda al profe Dari. Hola chicos, muy buenos días. Nos ponemos de pie todo rapidito. Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie rapidito. Tres, dos, uno. Excelente, me voy, me estiro arriba. Me estiro, me estiro, me estiro. Estiro, reboto, 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 reboto y me estiro arriba, 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 arriba. Listo, me dejo caer. Trato de tocar el suelo. Igual, reboto, reboto y reboto y voy nuevamente arriba. Reboto, 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 arriba. Rebote, rebote. Excelente, excelente, listo. Me estiro atrás, 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 atrás. Listos. Muy bien, excelente, listo. Voy a empezar con un skipping chiquitito. Skipping pequeño. Skipping pequeño. Vamos, skipping pequeño. Ahora sí, voy a aumentar un poquito, subo un poquito más el skipping. Suba, 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 suba. Ok, atento. Cuando yo diga obstáculo, todos obstáculo, vamos a saltar. Listos. Vamos, ahora sí, skipping. Vamos, un poquito más rápido. Skipping, skipping, skipping. Listo, obstáculo, todos obstáculo. Obstáculo, me mantengo en obstáculo. Siga saltando. Siga saltando, siga saltando. Me mantengo en obstáculo. Siga, 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 siga. Excelente, regreso. Skipping. Skipping, skipping, skipping. Listo. Cuando diga, curva a la derecha. Todos, vuelta completa, con salto. Curva a la izquierda, vuelta completa, con salto. Listo, vamos. Skipping, trote, trote, suba, 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 un poquito más. Suba, 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 suba. Suba, listo. Excelente, vamos. Obstáculo, obstáculo. Obstáculo, obstáculo, obstáculo. Siga saltando. Siga saltando. Siga saltando. Vamos, siga saltando. Regreso, skipping. Skipping, skipping. Suba un poquito más. Listo. Ahora sí. Curva hacia la derecha. Vuelta completa, con salto. Y regreso, skipping. Listo. Curva hacia la izquierda. Vuelta completa, con salto. Y sigo, y sigo, un skip. Listo. Ahora sí. Nueva orden. Cuando diga. Cuesta hacia arriba. Todos sentadillas. Listo. Y cuando diga. Hacia abajo. Todos tijeras. Tijeras. ¿Listos? Ahora sí. Regreso, skipping. Regreso, skipping. Vamos. Skipping, skipping. Listo. Hacia arriba. Vamos. Todos hacia arriba. Hacia arriba. Vamos. 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 Hacia abajo. Vamos. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Ahora sí. Atentos. Lo vamos a hacer más rápido. Así que regreso, skipping. Skipping, skipping. Skipping. Vamos. Bache. Obtáculo. Obtáculo, obstáculo, obstáculo. Rapidito. Hacia arriba. Hacia arriba. Curva a la derecha. Curva a la izquierda. Obstáculo. Vamos. Obstáculo. Regreso, skipping. Regreso, skipping. Vamos. Hacia abajo. Vamos. Dele. Continúe. Dele, dele. Siga, siga. Estamos hacia abajo. Dele. Continúe. Vamos. Ahora sí. Obstáculo. ¿Qué era obstáculo? Excelente. Vamos. Obstáculo, obstáculo, obstáculo. Hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Qué debemos de hacer? Hacia arriba. Excelente. Sentadilla. Vamos. Vamos. Dele. Dele. Curva a la derecha. Curva a la izquierda. Listo. Y el último. Hacia abajo. Terminamos. Vamos. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿Qué teníamos que hacer? Hacia abajo. Hacia abajo era tijeras. Vamos. Dele, 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 dele. Dele, 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 dele. Dele, dele. En la última. Hacia arriba. Hacia arriba. Vamos. Hacia arriba. Hacia arriba. Listo. El final. Obstáculo. Todos obstáculos. Obstáculo, obstáculo, obstáculo. Dele, 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 dele. Diez segundos. Veamos quién se rinde. Quién deja de saltar penitencia. Y ahora sí, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Excelente, pequeños. Me aflojo. Me aflojo un poquito. Me aflojo un poquito. Me estiro muy bien. Me estiro muy bien. Y listo. Tome asiento. Y nos preparamos para la clase teórica. Listo, pequeños. Vamos a observar un video donde vamos a ir detallando todos los pasos de lo que es el rol hacia atrás. ¿Listos? ¿Observamos? Listo, pequeños. ¿Observamos todos? Sí. Listo. Así que atención. Observamos y les voy a ir explicando paso por paso. Listo. Tenemos la posición número uno, posición inicial del rol. Si observamos bien, observamos que en el video está casi ya llegando a una sentadilla. Listo. Eso va a ser la posición uno, posición inicial. Después viene la posición número dos. Si observamos el recorrido que realizan, las palmas de las manos que van hacia arriba. Hacia arriba o mirando más seguro lo que es mirando hacia el techo. Como punto número tres, tenemos que deja caer la cola hacia abajo. Punto número cuatro. Pegamos el mentón al pecho. Nuevamente observamos. Deja caer la cola. Número cuatro. Pegue el mentón al pecho. Número cinco. Observemos el impulso. Que el impulso viene a ser de manos y brazos. Nuevamente. Observamos el impulso. Manos y brazos. Y el final. Donde el final nuestros pies tocan completamente el suelo. Y subimos y regresamos a la posición inicial. Listo. Nuevamente observamos. Posición número uno. Posición inicial. Palmas de la mano viendo hacia el techo por debajo de nuestros oídos. Número tres. Dejamos caer la cola. Número cuatro. Mentón pegado al pecho. O como los ejercicios que practicamos. Donde escondíamos nuestra cabeza. Número cinco. Impulso de manos y hombros. Y el final. Donde nuestros pies tocan completamente el suelo. Y subimos. Listo. Vamos a ver algunos errores que se cometen al realizar este ejercicio. Si observamos como la cabeza está de lado. Y no está bien pegado el mentón al pecho. Ahí sí observamos el error. Donde no realizamos completamente. No nos hacemos bolita completamente. Y nuestras rodillas quedan en la colchoneta. Y ya está. Listo, pequeños. Entonces. Si observamos. Los pasos y cómo los errores que se pueden presentar al realizar el rol. Listo. Alguna duda o alguna pregunta que tengamos respecto a eso, pequeños. No, profesor. Entendidísimo. Muy bien. A ver, Araceli. ¿Cuántos pasos tiene el rol atrás? Siete. Es que no estás atendiendo. Estás pendiente de lo que tienes en la mano. No sé si es celular o otra cosa, pero no estás atendiendo. Estoy preguntando para que vean y ustedes nos están atendiendo. Eso es la nota de para abajo en clase. ¿Qué estás haciendo, Araceli? Ya. Ya tengo por ahí cuatro más que tampoco estaban atendiendo. Mateo, ¿estás con la cámara al revés? Salomé. ¿Cuáles eran los errores principales en el rol atrás? ¿Qué fue? No escucho. Domenica, ¿cuáles eran los errores principales en el rol atrás? El profe los dijo. Escucha. Oh, se les daña el micrófono con... Escucha. Bueno, Domenica sí no tiene micrófono ya. Dianita, usted sí me... Sí escuchó y usted sí atendió. Responda, por favor. ¿Cuáles son los principales errores en el rol atrás? Sí, estaba la cabeza pegada mucho al pecho. Puede ser. No, pero de hecho hay que pegar mucho. Más bien es la cabeza lateral, cuando ponen la cabeza de lado. Ah. O cuando no se hace muy bien. Sebastián. Sí. ¿Hacia dónde tienen que apuntar las manos? Sebastián Farinango. ¿Hacia dónde apuntan las manos para el rol atrás? Para atrás. No hay cómo poner las manos para atrás. ¿Hacia dónde apuntan las manos? Para el suelo hacia atrás. Para el suelo hacia atrás. Eso sería un flip-flack. Otro que no atiende. Entraste tarde y tampoco atiendes. ¿Revisaste el video que yo hice? ¿Te mandé a revisar? Sí, ¿revisaste? ¿Cuál? El video que yo les mandé a ver la semana pasada. No. Entonces, por favor, pilas a que no estás trabajando en clase. Pilas a que no haces lo que tienes que hacer. Tampoco presentas tareas. Entonces, espero que seas consecuente con eso. ¿De acuerdo? Sí. No es que yo esté viéndote a todos los que estoy preguntando y no haces. Pregunta. Acerca del rol atrás. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ok. Listo. Por favor, para la siguiente clase, rol atrás, ¿sí? En lo que ustedes tienen la colchonetita para hacer o los muebles o lo que sea, le recomiendo, le recomiendo, vamos a trabajar, vamos a utilizar una almohadita extra o un cojín extra, ¿sí? En el cual nos permita estar como que en un plano inclinado para tener un poquito de viada para hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por favor, debería... Sebastián, abre los ojos. Siéntate bien. Siéntate bien, Sebastián. ¿Qué pasó, mijito? Vaya a lavarse la cara, vaya a lavarse la cara. Corra y regresa a la lista. Vaya rapidito. Ya se me está durmiendo, por eso hay que activarles antes de... Bueno. Entonces, por favor, como les decía, para el rol atrás, necesito que traigan o que tengan, les recomiendo. Entonces, algo, una almohadita extra porque va a ser su plano inclinado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, por favor, me atiende a la lista, chicos, por favor. Atiéndame a la lista. Vamos aquí. Listo, bastodillo. Ya se fue al baño. Barabana Brittany. Sander. Barrera Sander. Cadena Edison. Sebas. Capete. Allá. Cañar Eric. Presente. Sí, viste lo que hizo Cebitas, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando se dice presente? Ay, ups, eh. Muy bien. Gracias, Sebas. Tú les das del ejemplo estos muchachos. Castillo Israel. Presente, profe. Chamorro Adonis. Presente, profe. Chasis Luis Alejandro. Presente. Otro que tampoco hace caso. Farinango Sebastián. Presente. Guzmán Liam. Presente. Isa Diana. Presente. León Rivera Martín. Presente. López María José. Presente. Pavón Maite. Presente. Ramírez Yajaira. Presente. Ramos Jocelyn. Ramos Jocelyn. ¿Qué no te vale el micrófono? ¿Qué no te vale el micrófono? Sí, está, profe. Así le veo, pero no. Dale. Creo que no vale tu micrófono, Jocelyn. Zata Amadeid. Presente. Presente. Jali Amaité. Presente. Solor Sanomateo. Presente. Zuquilanda Doménica. Sí está. Tipan Luisa. Nicole. Presente. ¿Dónde estás? Nicole, revisarás el video de la última clase, en la cual tú no prestas atención en toda la clase y te llamé como más de cinco veces y no hiciste caso. Y ahí están detestidos tus compañeras, porque tú estabas, no sé si jugando o haciendo otra cosa. Sí, revisarás el video, por favor. ¿Sí o no, compañeras? Las que nos quedamos hoy ese día. Sí, profe. Todos habíamos ya salido de clases y tú estabas jugando, haciendo algo. Así es que, por favor, ten en cuenta eso. Y más que nada que ya hay un reporte de indisciplina de tu parte, Nicole. ¿Está claro? Sí, profe. Ya, baja la cámara porque no quiero ver el techo de tu casa. ¿Tutillo, Raúl? Presente. ¿Vaca, Dana? Presente. ¿Valencia, Salomé? Presente. ¿Vela, Mateo? Presente. ¿Vinuesa, Matías? Presente. ¿Yanes, Justin? Presente. Ok, barrera, Sander, me falta. Un detalle, pequeños. Yo el día de ayer, en la tarde, revisé sus tareas. ¿Sí? Entonces, tengo muchos que no han presentado la tarea y ya está calificado. Ya tienen 0, 1. Aquí está. Fíjese en la última. Tenía que usted simplemente escribir para yo revisarle el portafolio. Y no han enviado. Tienen 0, 1. ¿Listo? Sí está clarito, ¿verdad? Bueno. Para que tengan en cuenta. Ok, chicos. Siguiente clase. Nos vemos, por favor, para poder repasar el rol atrás. Les recomiendo. Usted ya sabe hacer el rol atrás. Usted ya aprendió a hacer el rol atrás. Estamos en un review. Estamos mejorando la técnica. Así es que le recomiendo revisar el video mío. ¿Dónde estás? Farinango. Te aviso, por favor. Porque si no dicen cuál video. Para Farinango y para todos, chicos. ¿Ok? Ponga usted en YouTube. Es más, hagámoslo juntos para que no se confunda. ¿Sí? Hagámoslo juntos. Vamos aquí. A ver. Conmigo vamos a hacerlo. Porque si no, después dicen, profe, yo no puedo. Yo no veo. Entramos a YouTube. Ustedes saben, ¿no es cierto? ¿Sabe entrar a YouTube? Sí, profesor. Ya, chavalazo. Para todos es. Yo no puedo entrar en YouTube. Listo. Y usted pone aquí. Así me, facilito. Rol. ¿Dónde estoy? Que no se activa mi internet. Rol atrás. Ramiro Pando. ¿Quién es Ramiro Pando? El profesor que le da a usted educación física. ¿Ya? Aquí está. Rol atrás y vertical de manos. Y usted. Ahí está. Solamente lo revisa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Aquí está el del rol adelante también, por si acaso. Por si acaso este rol adelante y vertical de cabeza. Rol adelante y vertical de manos. Revise. Porque la próxima semana ya nos toca vertical de cabeza. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Tiene preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? ¿Comentarios? Listo. A ver, Adonis, dime. ¿Qué vamos a hacer con los espacios que dejamos ahí para el rol atrás? Ah, listo. Para el espacio del rol adelante van a ser lo siguiente. Usted va a hacer su propio concepto. ¿Sí? Rol adelante es. Pone qué es y cómo se realiza. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo por usted. Gracias. De ver. Vamos. Muy bien. Si tiene alguna duda. Ojo, lo que no le recomiendo. Verán, que les aviso con tiempo. No le recomiendo copiar de Google. Lea y saque su propio concepto. Porque si yo le pongo ahí copiar y pongo lo mismo y está en Google, usted tiene cero. ¿Ok? Tiene que estar escrito en sus palabras, chicos, porque es como usted entiende el rol adelante. ¿Ya? Los ocho pasos y todo eso. Usted le pone. ¿De acuerdo? ¿Está claro, pequeños? Sí, creo que sí. Muy bien. Entonces, nos vemos la siguiente clase para trabajar. El rol atrás. Y siga repasando el rol adelante. Ya le hago acuerdo cómo tomamos la prueba, ¿va? Adiós, chiquitos. Cuídese. Ya lo haga propio. Cuídese. Cuídese.